A ti, cumpleaños, 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 feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, Patricia, patita, que no cumpleaños, cumpleaños, доб wandering. ¡Bravo! ¡Por lo quince! Vayemos la puerta ya, uno, dos, tres... uh... ¡Bravo! Todos. ¿Cómo le salió? Ya nos. ¡Uh! Ya me salió. Se asustó la chiquitita. Que se asustó la chiquita. Aca se usan así como toris de Don Talemon. El río. Hablaba con la ballena. ¿Hablas con la ballena? La mañana habla, es que la cara habla así cuando... Llamo a mi papá para que me den lo de... ¿Qué dijo? Papá. ¡Mami! ¿Qué le das? ¡Estoy lisa! ¿Qué le das? ¿Para que llamas de papi? ¿Para que llamas de papi? ¿Ya? ¡Mami! 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 ¡Mami!